Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte a ti, a todos y todas y hoy desde Montevideo en un día francamente espectacular, ¿verdad? Muy, realmente muy bonito. Aquí estamos para acompañar nuevamente esta edición de Infoclaxo con un tema que tiene que ver con Infoclaxo porque justamente la idea hoy es comenzar a conversar sobre el rol de la información y de la desinformación en este siglo XXI, ¿verdad? Y parte de esa preocupación se refleja en este programa que Claxo hace, el Infoclaxo, para tratar de llegar a todos, a todas e informar en el marco de nuestra red Claxo. ¿Por qué el rol de la información? Bueno, algunos elementos, ¿verdad? que conocemos de nuestra realidad latinoamericana y caribeña, como por ejemplo que los medios de comunicación masiva, por supuesto en nuestra región, pero también en otras partes del mundo, tienen una alta concentración en pocas manos, es decir, son algo así como monopolios o oligopolios mediáticos y que además sorprende la homogeneidad de noticias que transmiten esos grandes medios en la región latinoamericana y caribeña, casi que la misma noticia reproducida en los distintos países. Homogeneidad de noticia e homogeneidad ideológica en el mensaje que se transmite en muchos casos. Dentro de esto además hay algo que nos preocupa por la incidencia que ha tenido en la región latinoamericana y caribeña, que son las noticias falsas o las fake news, como se la llama por allí, ¿verdad? Que por supuesto siempre han sido un componente de la comunicación política, pero que a raíz del desarrollo de internet, de la inteligencia artificial, de la robótica, bueno, en general, de las tecnologías digitales de comunicación, se han consolidado estas noticias falsas como una herramienta muy poderosa de construcción de sentido. Construcción de sentido, como decía recién, bueno, en muchos casos ese sentido sorprendentemente homogéneo que vamos viendo en nuestros países. Además, observamos al mirar la realidad en cada uno de nuestros países de América Latina y del Caribe, los procesos tanto de mercantilización como de concentración de lo que es la industria de la comunicación o la industria comunicacional en las redes sociales. Y por supuesto, desde el comienzo de este siglo XXI, el papel de las redes sociales, ¿verdad? El papel de las redes sociales como una de las principales fuentes de información y a veces de desinformación, y el espacio a su vez de las redes sociales como un espacio privilegiado para la propaganda, para la propaganda digital, para la propaganda, digamos, en términos de comunicación. Como decía, también este proceso de desinformación se ha consolidado como un nuevo campo de lucha o como un nuevo lugar de confrontación donde los límites son muchas veces difusos, donde cuesta realmente ver cuando estamos frente a un proceso de información o de desinformación. Estas batallas se llevan a cabo en un espacio, en un escenario nuevo que tiene que ver con la construcción de los imaginarios y de los sentidos comunes, ¿sí? Imaginarios y sentido común en tanto la búsqueda también por imponer determinadas formas de la realidad y imponer el manejo de determinado tipo de información, de determinado tipo de datos y también de la segmentación de esa información y de esos datos. Hay ejemplos muy claros, recientes, en términos de estos procesos a los que estoy refiriendo, donde además se ve con mucha claridad la manipulación justamente de los datos por esas cuentas automatizadas y noticias falsas que han sido promocionadas y promovidas en internet, en muchos casos por corporaciones mediáticas y en otros casos también con influencia de los gobiernos. Esta guerra mediática o este problema mediático además en muchos casos se desenvuelve, como decía, con límites difusos y en las sombras, ¿verdad? En el anonimato, por medio de la contratación de esas especies de ejércitos privados para poder falsificar, tergiversar, confundir el debate social. Esta guerra mediática además articula en los países de América Latina y el Caribe con otro fenómeno que también es muy preocupante, ¿verdad? Y que tiene similitudes con este que estaba refiriendo, que es la famosa guerra judicial o la judicialización de la política, ¿verdad? Como operaciones especialmente dedicadas a generar contenidos culturales, contenidos que pretenden ridiculizar a dirigentes políticos, contenidos que pretenden, por tanto, trabajar en el engaño planificado en el medio de la comunicación política. Hay muchos ejemplos en América Latina y el Caribe. El más paradigmático, el que seguro todos y todas quienes nos están escuchando tienen muy presente, es la famosa operación Lava Jato contra Dilma Rousseff y contra Lula da Silva en Brasil, que además, bueno, han surgido evidencias recientes y contundentes sobre todo este proceso. Esto nos preocupa porque es algo que crea y que recrea las condiciones para esos procesos de judicialización que se convirtieron en América Latina en una herramienta clave para, en muchos casos, destituir, en otros desgastar, procesos o victorias posibles electorales del campo progresista, imposibilitando, sea su llegada al gobierno, su continuidad, su reelección, etcétera. Y que son procesos que terminan, como bien dije en el caso de Brasil, muchas veces directamente encarcelando a sus principales líderes. Y estos son algunos de los nuevos roles que han asumido los medios de comunicación masiva en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, además de planificar, de trabajar, digamos, en torno a un ataque sistemático, como mencionaba determinados líderes o a determinados procesos sociales progresistas de la región. Nos preocupa porque no existe en América Latina y el Caribe ningún tipo de regulación para este tipo de operaciones y creo que es una nueva dimensión que tenemos que incluir en la discusión porque también en este aspecto se juega la soberanía de nuestros países y de nuestra región. Tenemos que discutir y tenemos que regular este sistema tanto de los medios tradicionales como de los nuevos medios, los medios digitales, para fortalecer la democracia y para fortalecer la paz y para impedir los procesos de desinformación que tanto observamos en nuestros países. Tenemos entonces que hacernos la pregunta sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales y tenemos que trabajar con la idea de la información como un bien público, la información como uno de esos bienes públicos globales que venimos abordando, columna a columna aquí en InfoPlaxo. Tener acceso a la información es absolutamente imprescindible hoy para el buen funcionamiento de la democracia y para recuperar además esos procesos de información situados, históricos, críticos, plurales, democráticos en definitiva que nos permitan avanzar en la transformación de la realidad, en la transformación de nuestras sociedades. Karina, pensaba mientras te escuchaba, primero lo que sucedía a finales de los 90 donde la lógica tecno-optimista de una parte de los tecnólogos, por llamarlos de alguna manera, planteaban casi una panacea en internet, ¿no? Un supuesto espacio hiperdemocrático en el cual todos iban a tener una voz para poder expresarse, da la sensación que la lógica de la concentración, como vos bien comentabas, digo, ha seguido los mismos rituales que por fuera de internet, o sea, los medios concentrados siguieron monopolizando, por lo pronto, el manejo de cierta información. Pero es verdad que han surgido las lógicas de la fake news que inclusive forman parte, por ahí, de procesos complejos en los cuales hay mucho dinero, por estas granjas de trolls que vemos en algunos lugares, pero me interesaba que por ahí detalles, si viste un avance de esa problemática de la fake news y del tema de las falsas noticias dentro de las redes sociales, en este periodo de la pandemia, digo, ¿cómo viste el crecimiento en este año y poco que va de pandemia? Es que lo que me preocupa en este año y poco que va de pandemia justamente tiene que ver con algunas restricciones que se han establecido a la libertad de expresión y a la libertad de expresión, bueno, en los medios, en las redes y demás. Incluso la Unesco se pronunció a fines del año pasado en esta dirección, llamando la atención sobre las consecuencias, digamos, del control con la excusa de la seguridad, de la seguridad sanitaria, sobre los distintos medios de información. Entonces, creo que es una realidad, digamos, que adquiere más relevancia en esta coyuntura en la que estamos. Es cierto lo que tú mencionabas en términos del ideal democratizador y por eso yo quiero traer esta discusión nuevamente por entender que la información es una base fundamental para la democracia, pero probablemente en esta confusión entre la información como un bien público o la información como una mercancía, que es lo que hoy prima, bueno, es donde está el problema y donde nos alejamos de la información como base para la democracia, ¿verdad? Una vez más, todas las regulaciones y las leyes, digamos, de cualquier elemento que convertimos en mercancía atentan contra esta intención democratizadora y, en definitiva, liberadora de la información. Pensaba por último, Karina, antes de despedirte, digo, ¿qué rol juegan las empresas de tecnología en todo esto, no? Digo, porque son como las grandes multinacionales, digo, posiblemente las que más ganaron dinero inclusive en periodos de pandemia y con poderes muy absolutos en algunos casos, digo, más allá del desagrado que implica por ahí la publicación que hacían algunos mandatarios, pero que después fueron bloqueados en redes sociales y uno ahí ve como un suprapoder que abarca, ¿no? Absolutamente. Bueno, el caso que estás refiriendo es paradigmático también en ese sentido y hay otro ejemplo, ¿verdad?, de estas corporaciones, como es el caso del bloqueo de lo que hoy son las principales plataformas para la comunicación virtual en territorios concretos de América Latina y el Caribe, Cuba, sin ir más lejos, ¿verdad?, donde plataformas comerciales impiden a las personas que están en Cuba, los cubanos, las cubanas, conectarse y, por lo tanto, participar de esa supuesta democratización que nos ha dado el entorno virtual pandémico y quedan por fuera, por fuera de muchas actividades, de muchas reflexiones, de muchas participaciones. Es otra forma más también de bloqueo. Carina, agradecerte por este encuentro, por la posibilidad del diálogo y por tratar de entender este mapa de medios que se vuelve más complejo, digo, que hace un tiempo, que tiene que ver con la información como bien público, así que gracias por este encuentro y, obviamente, siempre recordar, no solamente que pueden seguirte en tus redes, Cabatiani, ¿no? Exacto, Cabatiani. Cabatiani y también tanto esta columna como todas las otras en claxo.org, así que gracias, Carina, el miércoles que viene nos volvemos a encontrar. Es así, Gustavo, el miércoles que viene seguiremos. Como ya vamos a estar en marzo, vamos a dedicar el mes de marzo, que es el mes de las mujeres, vamos a trabajar en los miércoles de marzo en torno a este tema. Y antes de irme, decirte simplemente la apuesta que Claxo hace con todos sus medios de comunicación, InfoClaxo, entre otros, para tratar de revertir este proceso del que hablábamos en la columna de hoy. Muchas gracias.